Bueno, los que recién se vienen integrando a las transmisiones Somos la medicina Yo soy Fede y me pongo con el... Vamos, gacha, gacha Vamos a invitar a una gran amiga nuestra Hace muchos años, compañera de aberturas Para que decís más Tengo el enorme placer de tocar con ella En su grupo que se llama La Reina Morsa Es una increíble cantante, una increíble compositora Ella es Victoria Cordero, un aplauso para ella ¡Más fuerte! ¡Aplausos! ¿Cómo fue el día, chiquillos? ¿Cómo fue? Muy mojado Muy lluvioso Muy húmedo Vamos a tocar un tema Vamos a tocar un tema que se llama Árboles de Sal Un tema de nuestro disco Muy hermoso es la voz de Victoria ¿Listo? ¿Listo? No volumen el ce, chiquillos? ¿Cómo fue el día, chiquillos? Vamos a tocar un tema que se llama Árboles de Sal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!